Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Imilsa Contreras Álvarez. Yo fui en los tiempos cuando era niña, vivía en el campo. Soy descendiente de familia de campo, de las raíces de ese árbol nativo. Que nunca muere. Así se presenta una de las personas más reconocibles del movimiento No Más AFP. La abuelita de 82 años se hizo famosa al encadenarse a una oficina de hábitat de Concepción, en protesta por las pensiones. Y nos encadenamos a la AFP, para ver qué pasa. Y de ahí vino después, esto que todo Chile despertó. Esta es parte de su historia. Quise salir a trabajar, le pedí permiso a mis padres, que por favor, éramos siete hermanos y no podíamos estar todos amontonados ahí, que ellos lo siguieran alimentando todo. Y logré salir a la ciudad. Y aquí fui escalando en trabajo, trabajé en Fuentes Soda, en Restaurán, y todo mi tiempo fue trabajar. La mujer no jubiló por AFP, sino con una libreta de seguro social. Decidió no afiliarse porque sospechaba que el sistema iba a ser perjudicial. Dice que así lo ha visto con sus hijos y con amigos. Y las AFP han dejado la tendalá con la gente mayor. Le contaron una fantasía a la pasada y eso fue todo. Obligación y fantasía. Por poquitas monedas me falta para 200 mil pesos. Estoy un poco mejor que la gente que está jubilando a las AFP, que están con 80 mil, otras con menos todavía. La señora Emilsa dice que José Piñera, el creador del sistema de las AFPs, faltó el respeto al decir que la última marcha multitudinaria fue articulada por el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Si José Piñera en este minuto estuviera a mi lado, le juro que lo agarro de una oreja. Porque esa es una falsedad que dice. Más encima haciendo burlas del pueblo. Aquí no hay ningún partido político que no mienta más. Que sea honesto y diga, ¿sabe qué? Lo hice mal y pido disculpas al país. Ella está optimista y asegura que la lucha por los derechos de los jubilados seguirá por mucho tiempo. Y vamos a buscar todas las fórmulas que tienen que dar fruto porque estamos luchando por algo muy propio. Estamos luchando por la dignidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Hasta por los niños que todavía no han nacido. Gracias. 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 Gracias.